¡Activa la aventura! Son los nuevos dinosaurios motorizados de Imaginext y están listos para la batalla. El Mega Apatosaurio de Imaginext es el más grande de todos. Mira cómo ruge y lanza sus proyectiles para defenderse. El Mega Apatosaurio de Imaginext incluye todo lo que ves aquí. Otros dinosaurios se venden por separado. Atrévete a entrar al mundo de dinosaurios de Imaginext. Dinosaurios con armadura listos para atacar. El Mega Turex es el más poderoso de todos. Mira las figuras, activa la cabina de control y lanza los cohetes. ¡No tengo! El Mega Turex de Imaginext viene con todo lo que ves aquí. Con los mundos de Imaginext, ¿cuál será tu siguiente aventura?